Para que el desarrollo económico, social y de infraestructura llegara a Pueblo Nuevo Corregimiento de Pensilvania, primero tuvo que consolidarse la seguridad. Por esta razón, en un trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la Gobernación de Caldas, se logró que los grupos armados ilegales que azotaban esta bella región fueran desarticulados. El propio gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, de primera mano comprobó que el buen clima de seguridad que se respira en Caldas es 100% real. Asimismo, el coronel John Jaime Ospina Loaiza, comandante del Departamento de Policía Caldas, enumeró las ventajas técnicas que posee la nueva estación de policía del Corregimiento de Pueblo Nuevo, inaugurada este pasado fin de semana. Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, resaltó la tranquilidad que vive Caldas y que es modelo a nivel nacional de recuperación de la seguridad. La comunidad, que en el pasado no hablaba por el temor a las represalias de la delincuencia, hoy se expresa con tranquilidad y con gran entusiasmo por la recuperación de la seguridad en sus tierras. El de Pueblo Nuevo es un ejemplo más entre los cientos que se pueden contar para reafirmar el buen clima de seguridad que tiene Caldas.